¡Adiós! 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 ¡Pelota! ¡Protégela! ¡Muy bien! ¡Piela, Gary! ¡Piela, Lucho! ¡Piela! ¡Piela, Piel! ¡Piela, Piel! ¡Piela, Piel! ¡Vamos, Pé! ¡Vamos, vamos, Pé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fue, Fue, 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 Fue! ¡Solo, Javier! ¡Solo! ¡Córe, López! ¡Nadie, lo corre, oye! ¡Está bien, está bien! 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 ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está 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 bien, está bien, está bien! ¡Está 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 bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Pipi! 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 ¡Pip! ¡Pip! Gracias. 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 Si quieren. Va a ir. Así que el vos. Si quieres. Si quieres. Miren. Miren. Venga. Vamos. 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Gracias.